Miguel Pláez, la saluda aquí en Benavista Radio. ¿Cómo está? Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Bueno, comencemos entonces contando que el lunes se moviliza el SACRA a la ANSES, el lunes 3 de junio. ¿A qué hora va a ser? Y cuéntenos, Carmen, ¿cuál es el motivo de la movilización hacia el ANSES? Nosotras hemos convocado a nuestras afiliadas y a quienes nos quieren acompañar toda la sociedad para llegar hasta el ANSES a entregar un documento en apoyo al proyecto de ley que nuestra diputada nacional, Alejandra Vigo, presentó en el Senado la semana pasada y nosotras estamos de acuerdo con eso y queremos apoyar y acompañar. Bueno, van a apoyar el proyecto de Alejandra Vigo, pero el proyecto de Alejandra Vigo, ¿qué es lo que dice con respecto a la situación de las afiliadas de ustedes en este momento? El proyecto de Alejandra dice que se pide la prórroga hasta el 18 de septiembre de 2020. Esa ley que ahora caduca el 23 de julio de este año, entonces pedimos que se prorrogue hasta el año que viene. Carmen, explíquenos qué es la ley que caduca ahora justamente el 23 de julio y qué contenía esa ley. Bien, la ley que termina ahora el 23 de julio es una ley demoratoria por la cual se pudieron jubilar dos millones y medio de personas, el 80% fueron mujeres, mujeres amas de casa, mujeres comunes que no pudieron hacer aportes previos y sí lo hicieron después que empezaron a cobrar su jubilación. Nosotros queremos una prórroga hasta el año que viene para que podamos con las autoridades nuevas o no del gobierno nacional ponernos de acuerdo, ponernos a conversar sobre este régimen de aporte que queremos para las amas de casa. Las amas de casa que ya son grandes no han podido aportar porque no han tenido un régimen de aporte. Carmen, le quiero hacer una consulta porque está bueno que charlemos y lo contemos bien cuál es la situación de las personas que accedieron y las que ahora si este beneficio se corta no puede acceder. Este proyecto fue un proyecto que en su momento fue muy criticado por un sector de los partidos políticos más conservadores de derechos neoliberales con respecto a la posibilidad de que esta gente se jubile, ¿no es cierto? Y quizás me parece que fue una de las medidas sociales más importantes de los últimos años. Ahora, ¿a quiénes benefició? ¿A quiénes todavía tiene que beneficiar? ¿Y a quiénes puede dejar justamente sin alquilar ese beneficio si finalmente la prórroga no se renueva? Este beneficio fue para la mayoría de mujeres amas de casa comunes, amas de casa de más de 60 años que nunca pudieron aportar porque dedicaron su vida a mantener la familia para garantizar que la familia pudiera, que el esposo pudiera ir a trabajar con ropa limpia, tuviera el almuerzo cuando llegara, la cena, los niños al colegio, el cuidado de adultos mayores, todas las tareas que hay en una casa que las hizo el ama de casa que llegó a los 65 años y se encontró con que no tenía nada. Esta ley vino a favorecer a esa mujer. Ahora nosotros pretendemos que sigan estas mujeres que hoy, en este tiempo, van a cumplir 60 años, también pueden tener ese beneficio. Y también queremos ponernos, sentarnos a charlar, a organizar un régimen para que el ama de casa que hoy tiene 30 años, que a lo mejor no es solamente ama de casa, sino que ya trabaja en otro, tiene un trabajo, ya sea en negro o en blanco, como se le llama, con eso pueda hacer un aporte, pero tiene que haber un régimen para que aporte. Por eso tenemos que sentarnos a hablar, a ver que haya una oportunidad de que las mujeres jóvenes, las amas de casa jóvenes, que nosotras las mujeres nos consideramos amas de casa todas, porque aun cuando seamos médicas, empleadas de comercio, abogadas, maestras, tenemos un hogar que mantener, ordenar, y si tenemos a alguien que nos ayude, tenemos que organizar. Eso se llama ser ama de casa. Entonces, esa ama de casa, nosotros decimos que tiene trabajo doble, porque trabaja en su casa y trabaja fuera de su hogar. Pero tiene que tener un régimen para poder aportar, para que a los 60 años no le pase lo que les ha pasado a todas estas amas de casa, que hoy, el 23 de julio, van a quedar sin poder jubilarse, o las que ya tuvieron la suerte de cumplir años antes, se jubilaron con esa moratoria. Pero al dejar de existir la moratoria, no va a haber ni mujeres, ni varones de 65 años, que tampoco, hay mucha gente escural, hay mucha gente peón, hay mucha gente que trabajó en la informalidad, que no pudo hacer aportes. Y son hombres de 65 años, que algunos están enfermos, y que no tienen la posibilidad de aportar. Bueno, ellos también aprovecharon esta moratoria y se jubilaron. Porque esta moratoria, esta ley mal llamada, mal de casa, es una moratoria. Es una ley de moratoria que sirvió para varones y para mujeres. Nada más que lo aprovecharon el 80% de las que se jubilaron, de los 2 millones y medio que se jubilaron, fueron mujeres. Carmen, y de lo que ustedes conocen, del universo posible de personas que podrían acceder a esta jubilación, ¿cuánto todavía está quedando afuera, teniendo en cuenta que todavía tengan ese panorama? De que no tienen ningún tipo de aporte, que por una cuestión de la informalidad, o porque fueron justamente mujeres que estuvieron todo el tiempo en su casa y nadie pensó ni en ellas, ni en lo que iba a pasar en el futuro con ellas, no tuvieron ningún tipo de aporte y por eso no tienen ningún tipo de respuesta de parte de ANSES. ¿Qué universo de gente aún que está en esas condiciones no se incorporó al sistema jubilatorio? Es mucho, es mucho aún. No tengo un cuantitativamente para decirte qué número, pero son muchas las mujeres que hoy transitan por nuestro sindicato viendo la forma en que puedan jubilarse y no lo van a poder hacer si no se extiende este laboratorio. Son muchas las mujeres que no aportaron, no pudieron nunca... Estoy hablando del sector más vulnerable que ha habido en la sociedad, que han sido las amas de casa. Las amas de casa, todo el trabajo que lo hicieron por amor, nadie les pagó nada por eso, para que ellas pudieran hacer un aporte. Ese trabajo hoy sabemos que vale, pero no hay quien lo pague. Bueno, Carmen, le agradezco. No, decime vos, el día que falta el ama de casa, si no se nota que falta el ama de casa en un hogar. No, por supuesto, eso es indudable, incuestionable, y la verdad que son de las cosas que nosotros como sociedad deberíamos mirarlo desde lo que ha sido la política del Estado y también lo que ha sido culturalmente nuestros comportamientos alrededor de eso. Y por eso me parece que es fundamental también defender esta posibilidad porque apunta un sector muy vulnerable, y esas medidas que apunta un sector muy vulnerable son que tratan de salvar a esa gente, que si no tiene eso, por favor... No tiene nada. No tiene nada. No tiene nada, porque es un derecho al servicio médico, es un derecho a poder comer y alimentarse sanamente. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Mira lo que le digo. Exactamente, exactamente. Por eso es que el sindicato hace más de 35 años que actúa, trabaja por esto, y hoy no nos vamos a quedar ahora sentados. Queremos salir a la calle a que la sociedad toda entienda y el ama de casa, el trabajo que hizo, lo hizo por amor, pero también tiene un derecho. Hemos conseguido derechos las mujeres, hoy salimos a la escena pública a pelear por nuestros derechos. Bien. Bueno, le agradecemos mucho este contacto a Carmen Suárez. Además, usted es legisladora electa. ¿Usted en qué número iba la lista? Sí, señor. ¿En qué número iba? Número 13. Número 13. Y entró allí... Bueno, van a ser muchos los de su bancada allí en la legislatura. Sí. Bueno, espero que puedan también tener una forma de vincularse con la oposición de la manera en que todos sean parte de las discusiones, ¿no? Y usted sabe por qué se lo diga. Por supuesto. Como tiene que ser. Por supuesto. Por supuesto. Como tiene que ser, democráticamente. Carmen Suárez, le agradecemos muchísimo este contacto con Buena Vista Radio. No, por favor, a ustedes. Anden muy bien. Que tengan buenas tardes. Ahí pasaba entonces la Secretaria General del Sindicato Argentino de Amas de Casa y que se moviliza en el próximo lunes.